Bueno, acá estamos de regreso, son las 10 y 59 en este día miércoles y vamos a establecer una comunicación muy especial porque nos vamos a ir lejos, nos vamos a ir hasta Canadá, a muchos kilómetros, muchos miles de kilómetros, hasta la ciudad de Montreal para saludar a una benadense que está viviendo hace un tiempo allí y que además creó una cuenta de Instagram donde cuenta algunas particularidades, algunas cuestiones de este cambio, este choque cultural de estar en un país tan diferente seguramente. Bueno, a ver, lo va a contar ella. Luciana Idiarte, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto, como si estuvieses acá a la vuelta. Sí, pero no. No sé cómo empezar a contarte. En realidad, yo esperaba encontrarme un país muy, muy frío y más o menos fue lo que pasó cuando llegué, porque llegué en noviembre. Hay una cosa muy, muy, muy popular acá, que es ese famoso monólogo de David Urieva, ¿no? Que le habla el amigo que se llama Canadá. Sí, por favor, me lo mandaron 100 millones de personas. No, fue terrible. A mí y a mi marido, a los dos, como que nos internaron con eso. Pero llegaron medio con ese clima, medio con esa cosa, ¿no? Sí, la nieve desde noviembre hasta acá es la primavera del 21 de marzo y me acuerdo que el 20 de marzo me levanté y nevaba y me la voy a llorar y le digo a Nico, no termina más esta cosa blanca. Y el 21 floreció todo, como ves acá atrás, o sea, explotó, fue re loco. Acá los climas, pasa eso, son muy, muy, muy marcados. Cuando vino en verano mi prima, hacía 35 grados, o sea, y ahora ya estamos en otoño y a la mañana hace frío. Los climas son muy marcados y es muy loco eso, como lo primero, el primer choque cultural de qué hermosa la nieve, cuándo se va esta porquería. Eso, la cantidad de ropa que te pones como una cebolla al principio, va, en el invierno es normal, las botas de nieve, el pantalón de nieve, la campera de nieve, y después entras a un lugar y te tenés que sacar todo. Claro, porque imagino las calefacciones deben estar a top en todos lados y eso debe ser... Sí, acá no hay gas. Es muy raro que haya gas, o sea, lo usan más que nada para las cocinas, en los restaurantes y cosas así. En realidad es todo eléctrico. De hecho, la provincia de Quebec, que es donde está Montreal, tiene Hidro Quebec, que es como una de las empresas más grandes o la empresa más grande de esta provincia. Mirá vos. Después, particularidades, la comida es como muy perfectita por afuera y cuando la comes es como gusto a goma eva, no tiene gusto a nada, extraño un montón la comida argentina. Una buena milanesa, ¿no? Ay, por favor, sí. Extrañaba también los cuchillos tramontina, que por suerte mi prima me trajo seis, porque los cuchillos acá no cortan nada. ¿Cómo no cortan los cuchillos? ¿Pero por qué? No, rarísimo, rarísimo. Son todos puntas redondas. Se ve que no comen tanta carne. Y después cosas impresionantes para mi cabeza fue, por ejemplo, que Hipólito, mi hijo, que llegó cuando tenía siete años, comenzó el colegio de Bienvenida, que es un colegio donde les enseñan francés y a la vez les van enseñando las cosas que corresponden al año, que le corresponden por la edad. Eso dura más o menos dos años. Y mi marido, que está haciendo la francización, que también les enseñan francés y te pagan medio sueldo básico por estudiar francés. Eso fue como raro para nosotros. Porque, digamos, a ver, para el que no sabe, Canadá se divide, tiene una parte anglosajona y una parte de habla francesa, que es justamente ahí en Quebec, en Montreal. ¿Ahí se habla francés solamente o está bastante dividida la cosa? No, acá se habla francés y son re manijas. Prefieren que les hables en castellano a que les hables en inglés a veces. A pesar de que mi trabajo es en inglés, acá la vida es en francés. Así que ahora voy a tratar de aprender francés. Me estoy resistiendo bastante, pero bueno, voy a hacer... Tengo los anteegos más torcidos que nunca, che. Bueno, si me ve mi mamá después me va a retar. Sí, voy a aprender... O sea, si quieren venir acá, es muy importante que aprendan francés antes, por lo menos unos pasos, porque a pesar de que el gobierno te da esto de que te enseñan y te pagan por enseñarte francés, no vivís con ese dinero que te dan, que son alrededor de 800 dólares canadienses. Bien, bueno, eso también, se maneja el dólar canadiense. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes que fuiste subiendo en algún momento. Sí, porque basta con esa cosa blanca, estaba harta yo. Sí, claro. ¿Se dieron cuenta? Y aparte acá también descubrís que hay un montón de tipos de nieve. Tenés la nieve que ves el copo, que es una locura, para mí fue... Y la nieve que se te pega en la ropa, nieve que se deshace en el momento que cae. O sea, hay muchos tipos de nieve desconocido para mí. Venado tuerto, vivimos una sola vez caer nieve y no... Sí, a lo mejor si hubieses ido a la Patagonia, capaz que también la encontrabas, digamos, ¿no? Pero bueno... Seguro. La encontraste en Canadá, está bien. Sí, sí, sí. La vida es muy tranquila, muy... El trabajo, yo pensé encontrarme... Yo vine con trabajo, tardó un año más o menos en resolverse mi visa. Y yo esperé como que sea medio, no sé, casi con un látigo, súper latino pensando eso. No, son súper mega relajados, súper relajados. No quieren que te estreses para nada. Sobre todo acá en Montreal, la gente en el subte... Normalmente vas en el subte y escuchás el subte, la gente casi ni habla. Es muy loco todo. Son muy relajados, muy. Y es una ciudad muy grande, Montreal, ¿no? Digamos, una ciudad... Es una ciudad que tiene un millón setecientos mil habitantes, pero está exparcida sobre todo una isla que en el medio tiene un monte muy grande, que está buenísimo, el Mont Royal. Es como el centro de la ciudad. Y también la ciudad tiene no solo que muchas actividades todo el tiempo, ellos generan cosas en invierno, en verano, todo el tiempo, cosas para hacer. Si no, también cada tres o cuatro cuadras tenés un parque bastante grande en la ciudad como para que vayan los chicos, caminen, esas bicicletas. Sí, sí, hay espacios verdes en todos lados que en invierno se transforman en espacios blancos. Claro. Pero bueno, habrás aprovechado, habrás metido algún patinaje sobre hielo, esas cosas también, ¿no? Sí, hay patinaje sobre hielo gratis también. Tenés que tener los patines, si no te los alquilan. Y también acá usan mucho los chicos como una especie de patinetita de plástico y te tirás. Obvio, nos tiramos todos. Claro. Que los chicos, nosotros también nos tiramos. Obvio. Aparte, la salud es social, así que si me quebraba la cadera no iba a tener que gastar una fortuna. Bueno, a ver eso, contá algunas cosas de eso. ¿Cómo es el vínculo con el Estado? ¿Qué cosas te da el Estado? ¿Qué cosas te cubre? ¿Qué cosas tenés que arreglarte? Te dice, bueno, tema tuyo. El Estado está completamente presente en todos lados y muy auditado también por la gente. El Estado es el dueño de la venta de marihuana. Acá está, no está, digamos, está permitido consumir cualquier tipo de droga. Y el Estado es proveedor de marihuana. Tienen unos locales gigantes. Alcohol también. Ellos son los que venden el alcohol acá. El Estado te vende alcohol. Bien. Exactamente. El alcohol, la marihuana y el juego. Ellos son los dueños de esos tres negocios grandes. Mirá vos. Y, sí, con eso también le genera poder estar presentes, no solo en estudiar francés, sino en... Mi marido tiene un montón de compañeros que son refugiados y ellos reciben también una ayuda del Estado. O sea, acá el Estado está muy presente. Está bueno eso de contar. No la tenía esa, ¿no? Y no hay clandestinidad, digamos. O hay medio clandestina también. Hay una cosa ahí que te aparece, uno que te vende el alcohol más barato. No, no, olvídate. No, no, no. Acá, alcohol más barato. No, no porque no puede ingresar al país el alcohol. O sea, ni siquiera en el supermercado. En el supermercado creo que tiene que tener... Venir de tres uvas diferentes. Una cosa así porque no quieren que el supermercado venda. Solo vende cerveza el supermercado. Pero no la puede tener estoqueada. Entonces, entras a los supermercados y hay miles de latas por todos lados. Y vos decís, qué sé yo, bueno. Claro. Después, la salud es social. Más o menos a los tres meses de llegar te lleva un carnet después de que te registrás. Y es gratis. Pero tenés que tener un doctor de familia. Que más o menos estará tres años el doctor de familia. Pero podés concurrir a las guardias o a un doctor que no sea tu doctor de familia y no te va a cobrar. Bien. El dentista es considerado por afuera de todo esto y es casi como algo estético. Es bastante caro. Bien. Pero, por ejemplo, en mi caso me lo dio mi trabajo porque llegué y se me rompió este diente, casi mi infarto en Navidad. Bien. Pero bueno, nada que un dentista no pueda resolver. Y después ese seguro que te da el trabajo te cubre cosas como, qué sé yo, masajes. Que son cosas raras, como cosas que no tenemos nosotros incorporados en Argentina. ¿Qué más te puedo decir del Estado? Los colegios son públicos. Hay colegios privados, pero es muy raro. Colegios primarios hay muy pocos. Debe haber cinco o seis en todo Montreal. Secundarios hay algunos más, pero también el público es muy, muy bueno. Bueno, y después las universidades que para los ciudadanos canadienses son bastante baratas, cuestan alrededor de 5.000 dólares al año. O sea, son bastante accesibles para ellos y caras para los extranjeros porque creo que está alrededor de 80.000 dólares. Ah, o sea, hay bien diferenciados los costos. Sí, sí, sí. Bueno, el transporte público es muy bueno, muy, conecta a toda la ciudad. Hay un metro que es de 1950 y lo tienen impecable y funciona increíble, que es como el subte de Buenos Aires. Bien. Y después colectivos que son eléctricos. Que también, por ejemplo, ahí está Jimmy. Ah, el gato. Pensé que era un animal más raro, era un gato, está bien. No, 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 sí, ya vimos animales raros. Es una ardilla. Ardilla, sí, porque si le das de comer son una peste, pero re graciosa, divina, pero una cara de rata. Y después hay castores, vimos castores, vimos marmota, vimos ciervitos chiquitos. Bueno, esos animales que no son. La fauna, la fauna de ahí, digamos. Flor y fauna de acá. Después, ¿qué? No, digo, ¿qué cosas te encontraste allá? Que uno va con la idea, bueno, voy al primer mundo, acá, digamos, cultural, socialmente, es todo distinto, todo funciona impecable. ¿Qué cosas te sorprendieron, así que vos decís, mira, esto era verdad, que era muy distinto a lo que estamos acostumbrados? Lo que te vengo diciendo, todo del estado tan presente. Uy, acá está pasando un helicóptero. Los policías, ¿cómo están? Y para mí, a mí, lo que fue un hito en mi vida es, yo vivo muy cerca de una avenida que se llama Mont Royal, en un barrio que es el plató, que es el barrio como más excéntrico, donde viven más escultores y gente así. Y como que el rol que interpreta cada uno está al mango. Por ejemplo, es muy común encontrarte con una persona con tu look, pero con un vestido y borcegos, y va al mango con ese rol que está interpretando. O una chica con pelo de colores, una computadora sentada en un banco y siendo casi hacker. O sea, es como, cada uno interpreta un rol y ese rol es como al máximo, es como muy loco. Para eso, para mi cabeza, no sé, como que no me lo imaginaba que iba a ser así. Medio estereotipo, digamos, medio estereotipado el rol que tiene que cumplir. Completamente, completamente. Y después, otra cosa loca que me pasó a mí, o de primer mundo, fue que yo, el departamento que alquilé, se lo alquilé, digamos, hice un traspaso de alquileres con una chica que se volvía a Alemania. Y me vendió todos los muebles de la casa, que son sillón, mesa, las tres camas, colchones, los cubrecamas, un televisor gigante, bla, bla, bla. Me vendió todo a 500 dólares. Y eso fue como un lavarropas, lavavajillas, o sea, heladera, todo eso a 500 dólares. Y después que funcione impecable, yo creo que lo que mejor funciona acá versus lo que no funciona allá, acá como que quieren que el vecino esté bien. Hacen todo para que el de al lado esté bien, porque saben que si tu vecino está bien, vos vas a estar bien. Entonces, son muy, en eso, socialmente muy colaborativos, te ayudan, muy abiertos en ese sentido. A pesar de que uno tiene el preconcepto de que van a ser más fríos, que socialmente hay como menos vínculos, ¿no? Pero bueno, estás contando que... No, 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 yo creo que puede haber sido, Nico, mi marido tiene una teoría que dice que como acá hace frío, tuvieron que hacer eso porque si no se morían. Yo no sé cuál es la razón, pero son muy, muy, muy abiertos y muy colaborativos y real y que casi todo funciona, digamos. Bueno, eso, el estado presente hace que todo funcione bien y que cada uno cumpla su parte. Acá hay una cosa, en invierno vos tenés que limpiar tu propia entrada, la entrada de tu casa, sacar la nieve. Y a toda la gente, todos los amigos nuevos que tenemos acá, yo les fui preguntando como, ¿vos sacás la nieve de la puerta de tu casa? Y todos me decían, sí, 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 porque si no te hacen una multa. Y yo le digo, vos conocés a alguien que le hayan hecho una multa y nadie conocía a nadie que le hayan hecho una multa. O sea, lo hacen igual, no les importa. Eso es como muy copado. Y por el otro lado, ¿qué cosas se extrañan demasiado del ser argentino? De la argentinidad. De lo que puteamos todo el tiempo acá y vos decís, seguro que allá no lo encuentro y después lo voy a extrañar. Yo extraño todo, extraño mucho a mis amigos, a mis amigas, extraño la comida. La comida como clave, eso ya lo dijiste, muy clave, ¿no? Sí, muchísimo. Extraño que te toquen el timbre y pasen a tu casa. Acá, eso, te olvidás, los chicos tienen como un calendario, vos tenés que entrar al calendario de la madre, del amigo de tu hijo y poner una cita de cuando los chicos, si querés invitar a un chico a tu casa, ser un loco. Todo se piensa con 15 o 20 días de anticipación. O sea, los chicos acá ya se están comprando los trajes de Halloween y en los negocios está lleno de Halloween y capaz que el 20 de octubre, o sea, Halloween no sé si es el 30 o el 31 de octubre, pero si vos vas el 20 de octubre ya no hay más nada de Halloween y está todo lo de Navidad. Te atacan con la Navidad y eso como que, no, extraño. Y extrañé un montonazo el festejo de Navidad de Argentina. Estar en un patio con poca ropa, calor, comiendo. Acá a las 10 de la noche dicen Feliz Navidad, chau, chau, cada uno se va a su casa. Igual año nuevo. O sea, comes todo bien, pero chau, te vas a tu casa. O sea, cero. No hay nada. Y en esa época a las 4 de la tarde ya es de noche, entonces medio que cenás a las 6. No, un bajón. Eso sí, extraño un montonazo de Argentina, como la parte lúdica de juntarse y todo eso. Nosotros tenemos unos amigos argentinos acá que la verdad que fueron un 10 y unos amigos colombianos. Y ellos como que mantienen un poco vivo ese ánimo lúdico, pero la verdad es que se extraña bastante esa parte de Argentina. Y caminar un poquito por el filo de la ilegalidad a veces también, qué sé yo. Acá nada, todo. Yo aparte soy re paranoica y todo pienso como, va a venir la policía, la migra, algo, no sé. Eso, ¿y cómo es el trato con el extranjero? ¿Cómo se da eso? No, ellos son muy mega respetuosos. Vos a un policía le decís que no sabes hablar en francés y al toque se ponen a hablarte en inglés. Todos son bilingües. Y ahí no se hacen los tontos como por ahí la gente en común de la calle, sino que sí te hablan en inglés o hay algunos que hablan inclusive en español. Pero ellos, como te dije al principio, tienen un personaje y lo cumplen al mango. Acá la policía, vos los ves, están todos muy apretados con la ropa, están muy flaquitos, todos atléticos. Como un estereotipo de policía, la ley, no sé cómo explicar. Es como muy loco eso. Y la gente los respeta muchísimo. Una vez vi a una chica canadiense que tenía mucha nieve arriba del auto. Acá si vos tenés un auto, todos los días a la mañana te tenés que levantar y cepillarlo y sacarle la nieve porque está prohibido tener autos con nieve en la calle. Es un montón. Y la chica iba como por una montaña arriba del auto y la policía sonó la sirena dos veces. Yo estaba esperando el colectivito amarillo del colegio de Hipólito. Y la chica frenó y el policía le dijo que le iba a hacer una multa, que no se podía estar con esa nieve arriba del auto. Y la chica lloraba, limpiaba la nieve y lloraba como si, no sé, le hubiese pasado lo peor. Sí, sí, por sentirse al margen de la ley, digamos. Sí, 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 sí. Le tienen muchísimo respeto a la ley. Y bueno, acá también está bien visto como decir, no sé, por ejemplo, nos contaban nuestros amigos que hicieron un asado y había humo. Entonces uno de los vecinos llamó a los bomberos. Como los bomberos llegan a tu casa y vos no tenés un incendio, te llega una factura de cuánto costó que esos bomberos llegaran a tu casa. O sea, está bien visto delatar a tu vecino o que alguien esté haciendo algo mal. ¿Asado se puede comer? No. ¿Se consigue en corte? ¿Costilla se consigue o no? Ni a palo. Se consiguen unas costillas que son, es un corte medio japonés, son unas costillas pero son un poquito más finitas. Sí. Sí, rica, rica. Bueno, la carne en general tiene medio gusto a hígado, pero acá hay una carnicería argentina que está muy bien ponderada y se consiguen cortes desde Argentina. No son los que se consiguen en venado tuerto, pero hay, hay cositas. Zafa, zafa. ¿Cuánto hace que llegaron acá? Llegamos en noviembre del 2022. Noviembre, o sea, ya hace un... Hace casi, va, está 10 meses que estamos acá. Sí. Es muy fácil adaptarte porque a lo bueno te acostumbras, pero también yo tengo la particularidad que trabajo desde mi casa, entonces sigo medio como en la misma de venado de estar en pijama y no hablar mucho con nadie más que con el trabajo y compartir memes en mi cuenta personal y tratar de compartir cosas de Canadá en la, en la de una Argentina en Montreal, que trato de ser lo más como equilibrada posible, ni quejarme tanto, ni decir, wow, esto es todo maravilloso, porque la verdad es que no es todo maravilloso, hay un montón de cosas que te cuestan y que es caro como cualquier lugar, es caro vivir, pero tenés la particularidad de que podés proyectarte porque el alquiler es a un año, por ejemplo, el alquiler de los departamentos de tu casa es a un año y cuando termina ese año, el dueño del departamento te puede aumentar entre un 3 y un 5% solamente, o solo te puede pedir que te vayas del departamento si va a vivir su hijo en ese departamento o lo va a vender. O vos pardeaste, o vos no le pagaste algunos meses, pero él te tiene que mandar unas cartas y unas notificaciones para que eso se dé. Si no es como una renovación automática, digamos. Sí, si él no te manda dos meses antes que te lo va a ajustar, es una renovación automática al mismo precio. O sea, eso está muy controlado y lo usan muchísimo para que los precios no se vayan tanto, pero la verdad es que acá, como en Argentina, ocurrió que hay déficit habitacional y los alquileres pasaron de 900 dólares a 1.500 de un año al otro y hubo mucho movimiento acá inmobiliario. Hay mucha gente comprando departamentos y arreglándolos mínimamente y vendiéndolos, entonces todo eso genera que el mercado esté bastante inestable y alto. Sí, 1.500 dólares imagino que debe ser bastante caro, digamos. No sé cuánto es el ingreso promedio, pero debe ser un número... El sueldo básico acá es 1.600 dólares y los rangos de precios van desde, bueno, un Sin Soleil, que es como un subsuelo que acá también se alquilan, te puede llegar a costar entre 900, 800 de una habitación a 1.000, ponerle dos habitaciones, según qué barrio, y después de dos habitaciones arrancan en 1.300 y van hasta 2.500, 3.000... Están casi como un sueldo básico, digamos. Exactamente, tenés un sueldo básico en alquiler. Yo estoy pagando 1.600 en el departamento, que tendrá 80 metros el departamento que vivo. Acá también otra particularidad, los baños son muy pequeños y raros. ¿Hay bidet? La gran pregunta. Me compré uno, me compré uno. Me compré uno en el Walmart, que me costó 35 dólares, y lo voy llevando conmigo a todos los departamentos que me van mudando, porque no, chicos, no se puede vivir sin bidet. Yo los miro a la cara en la calle a la gente y digo, este está con la cola sucia. Así que bueno, eso sí. ¿Están bien? ¿Están contentos? ¿Están para quedarse un tiempo más, seguro? La verdad es que sí, lo ideal sería poder volver a Argentina por lo menos una vez al año. Yo creo que este año, no sé si voy a poder ir, fue Hipólito, mi hijo, y se quedó todas las vacaciones de verano de acá, que eran las de invierno de allá, con mi mamá. Me gustaría muchísimo a mí poder ir una vez al año y aprender francés. O sea, son las dos cosas que van a determinar si nos quedamos o no, pero... Ponete las pilas, si no aprendés francés ahí, estando con todo el mundo hablando francés, no aprendés nunca más, digamos. Es el lugar y el momento. Estoy renegada. Ya tenés acento, ojo. Yo soy argentino. Bueno, fin. Hasta ahí. Pero sí, Nico viene re bien, a pesar de que a veces viene súper agotado, porque, ah, me olvidé decirte que la francización son ocho horas todos los días. Ah, heavy. Y tenés que cumplir un montón de cosas, como por ejemplo, no podés repetir más de dos veces el nivel y no podés tener más de tres o cuatro faltas, creo. Mirá. Es, sí, es bastante... Te pagan, pero te exigen, digamos, está bien. Es como una cosa... Sí, sí, exactamente. Es más o menos como funciona el Estado acá. Bien. Bueno, Flaca, nos diste un panorama bastante amplio. Bueno, si alguien tiene expectativas de venir o lo que sea, me pueden escribir a una argentina en Montreal. Por favor, no caigan en los lugares esos raros de influencers que les dicen que todo es maravilloso y porque no es cierto. Es casi, para mí, tráfico de personas. Vengan con un trabajo o con una meta y con francés si van a venir a Montreal y escríbanme que yo los ayudo en todo lo que pueda. Buenísimo. Me alegra mucho verte, aunque sea a distancia. Espero, espero que nos veamos pronto y también a todos mis amigos que hoy les estuve escribiendo para que me vean. Bien. Y mi familia, por supuesto, mis primas, mis hermanos, mi mamá, mi papá. Que los extraño un montón. Mandan un abrazo grande a Nico y, bueno, gracias por estos minutos. Bueno, gracias. Gracias totales. Un beso grande. Chau, chicos. Chau, chau. Ahí estaba, Luciana Idiart, una benadense en Canadá con su familia.